Es hora de partir Mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir Mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Con tu Espíritu Queridos amigos, bienvenidos a nuestra Eucaristía dominical Que nos reúne para celebrar juntos nuestra fe Con mucha alegría disponemos el corazón para celebrar esta Eucaristía Con mucho fruto para nuestra vida interior Y por eso con humildad comenzamos pidiendo perdón de nuestras faltas y pecados Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor, gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestrobrar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Dios todopoderoso y eterno Que con amor generoso Sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia Perdonando lo que inquieta nuestra conciencia Y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios Vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra Modeló al hombre con arcilla del suelo y dijo No conviene que el hombre esté solo Voy a hacerle una ayuda adecuada Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo A todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo Y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos A todas las aves del cielo y a todos los animales del campo Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño Y cuando este durmió tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío Luego con la costilla que había sacado del hombre El Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre El hombre exclamó Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre Por eso el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne Palabra de Dios Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás feliz y todo te irá bien Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Así será bendecido el hombre que teme al Señor Así será bendecido el hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida Que contemples la paz de Jerusalén Y veas a los hijos de tus hijos paz a Israel Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles A Jesús Ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor A causa de la muerte que padeció Así, por la gracia de Dios Él experimentó la muerte en favor de todos Convenía en efecto que aquel Por quien y para quien existen todas las cosas A fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos Perfeccionara por medio del sufrimiento Al jefe que los conduciría a la salvación Porque el que santifica y los que son santificados Tienen todos un mismo origen Por eso, él no se avergüenza de llamarlos hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús Algunos fariseos Y para ponerlo a prueba Le plantearon esta cuestión ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió ¿Qué es lo que Moisés ha ordenado? Ellos le dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio Y separarse de ella Entonces Jesús les respondió Si Moisés les dio esta prescripción Fue debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y los dos no serán sino una sola carne De manera que ya no son dos sino una sola carne Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Cuando regresaron a la casa Los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto Él les dijo El que se divorcia de su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra aquella Y si una mujer se divorcia de su marido Y se casa con otro También comete adulterio Le trajeron entonces unos niños Para que los tocara Pero los discípulos los reprendieron Al ver esto Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Pertenece a los que son como ellos Les aseguro que el que recibe el reino de Dios Como un niño No entrará en él Después los abrazó y los bendijo Imponiéndoles las manos Palabra del Señor ¿Qué temita hoy en la que la palabra de Dios Nos propone para nuestra reflexión? Es un tema vidrioso Es un tema espinoso muchas veces Porque suscita disparidad de opiniones Pero bueno La palabra de Dios siempre es tan certera Y siempre es luz en el caminar Y sobre todo en el corazón del creyente Que nos ilumina Para que podamos abordar La reflexión realmente Con el mismo sentir Con el que probablemente fue escrito esta palabra Hay un puntito Que nos va a servir como punto de partida Y es fijarnos en la primera lectura Antes que hablar Del tema De la ruptura Denominada divorcio Entre el hombre y la mujer Es conveniente hacer esta precisión El hombre fue creado Desde un principio Precisamente con ese deseo De vivir en unidad El hombre Hasta que no fue creada la mujer Siempre fue como un ser incompleto Por eso hoy Al fijarnos en la primera lectura Descubrimos en el relato del Génesis No El relato de un libro De ciencia No El relato De alguien Que vio exactamente Lo que había pasado Sino El escritor sagrado Que nos pone Mediante Este relato La idea De que desde el principio Fue escrita Ya en el corazón Del ser humano Del hombre Y de la mujer El ADN Que los lleva A juntarse A complementarse Y a planificarse Venía bien la creación Venía el hombre Poniendo Denominando A cada Este Elemento De la creación Un hombre Hasta que Después Dios Cayó en la cuenta De que el hombre Estaba incompleto De que le faltaba algo Entonces Lo funde En un sopor Dice que le saca Una costilla Y crea A la mujer Y se lo presenta El hombre Que hace Reacciona Se sorprende Esta Si que es Hueso De mis huesos Y carne De mi carne El hombre Por fin Mirando a la mujer Es como si mirara En un espejo Descubre Su identidad Y no solamente Descubre su identidad Descubre también Su vocación Primera Y su vocación Última Que juntándose Con la mujer Precisamente Iba a ser Colaboradora Afectiva En el hecho Maravilloso De la creación Del Señor Eso Que después Empapado Por el amor Entendido Y vivido Al estilo De Jesús Va a elevarse Esta simple unión A la categoría De sacramento En ningún momento Habla de la superioridad Ni del hombre Ni de la mujer Al contrario Se ven como dos realidades Similares Pero Distintas a la vez Pero que juntadas Se vuelven Complementarias Y que juntadas Y sostenidas Por el vínculo del amor Alcanza niveles Excelentes Y sublimes Que hacen Tanto bien Al ser humano Bueno Le plantean A Jesús El tema Del divorcio Es una pregunta Como Muchas de las que Tuvo que afrontar Jesús Que vienen Con trampa Porque no es que no existiera El divorcio En tiempos de Jesús Ya existía El mismo Jesús Es consciente Y dice Bueno Moisés Les permitió redactar Un acta De divorcio Pero No porque existiera El divorcio Sino por la dureza Del corazón De ustedes Es más En la iglesia La palabra Divorcio Está vacía De contenido No tiene sentido Nosotros Hablamos de divorcio Para entender Que que bueno Que existe Una separación Una ruptura Pero para la iglesia No Porque el amor Verdadero Y genuino Normalmente No se rompe Por eso Se habla Antes que el divorcio De nulidad Quiere decir Que nunca hubo Sacramento ¿No? ¿Qué es lo que hace Que un sacramento Como en el caso Del matrimonio Sea válido Ni la bendición Del cura Ni la presencia En el templo Sino El amor Que se profesan El hombre Y la mujer ¿No? Este amor Que tiene su máxima expresión En la cruz Y mirando la cruz Descubrimos que El verdadero amor Es el amor Que conlleva Entrega Y sacrificio Entrega Y sacrificio Entrega En cuanto a que Renuncio a mí mismo Y me doy Totalmente al otro A fondo Sin esperar Nada a cambio Y sacrificio Sabiendo que Que esa entrega Supone renunciar A muchas cosas Muchas cosas mías ¿Sí? Y hoy Lamentablemente Vivimos en una cultura Donde quizás El primer gran desafío Es revalorizar Revalorizar la cultura De la entrega Y del sacrificio Estamos muy mal acostumbrados Queremos todo fácil Y pronto Y cuando algo Por ahí se fisura Lo descartamos Lo tiramos Y no Empeñamos el tiempo Quizás En buscar Reparar En buscar Realmente La vueltita Como quien dice A ver si le encontramos Una solución ¿Sí? Entiendo Que cada Vínculo Que cada Realidad Personal Y familiar Es una realidad Única Y no podemos Generalizar No podemos Generalizar Quizás Debiéramos Plantearnos En este momento También Cómo Entiende Cada uno De nosotros El significado O lo que Significa E implica Realmente La palabra La realidad Del amor Es mucho más Que un sentimiento No hay palabra Más profanada Y quizás Vilipendiada A lo largo De la historia Inclusive Dentro de la iglesia Que el hecho De amar Hoy es un buen día Para ver Nosotros Contemplando La cruz A ver si somos Capaces De Descubrir En eso Cuál es Y cómo es El verdadero Amor Es un verdadero Amor De entrega Y de sacrificio Por otro lado También la realidad Nos pone Delante de los ojos Que vivimos También en un tiempo Donde hay Rupturas Importantes En el seno De las familias Hay rupturas Que bueno Que necesitan Ser abordadas Y la palabra De Dios Lo primero Que quiere Invitarnos En este día Precisamente No es A leerlo Y ponernos En clave De jueces Al contrario El único juez Es Dios A ti Y a mí No nos toca Juzgar Al contrario Se nos invita A buscar Mecanismos Para vendar Heridas Para estrechar Corazones Rotos Corazones Heridos Corazones Lastimados Hoy tenemos Un lindo desafío También Cada uno Desde su lugar A vivir El mandamiento Del amor El amor Que es capaz De acoger Al otro Al otro Que quizás Experimentó Una ruptura De cualquier tipo En su vida Y orar También Por nuestras familias Todos venimos De unas familias Tú y yo Todos somos frutos Del amor Que maravilla Que Dios Concede al ser humano Que en el ejercicio Del amor Pueda colaborar Con él En la obra De la creación Que el ejercicio Del amor Vivida mediante La sexualidad Entre el varón Y la mujer Se gesta Una nueva vida Que maravilla Que maravilla Bendito Dios Que posibilita Esto Y bendito Dios Que te invita A ti Y me invita A mí también En este momento Para que nosotros Podamos vivir Según el mandamiento Del amor Sí Pero el mandamiento Del amor Al estilo de Jesús Insisto Entrega Y sacrificio Pongamos de moda Amar Al estilo De Jesús Que tanto bien Nos va a hacer A nosotros A la iglesia Y a toda la humanidad Y que el Señor Aleje de nosotros Todo sentimiento Toda actitud O toda realidad Que por ahí Nos lleva a nosotros A generar Alguna Pequeña ruptura O fisura En el corazón Del otro En el corazón Del prójimo Por todos los matrimonios De nuestra iglesia Del mundo entero De Montevideo De nuestras parroquias Particulares Vamos a elevar Una plegaria Una plegaria De agradecimiento Una plegaria Para que el Señor Lo siga sosteniendo En esta vocación Maravillosa Y probablemente No sé No sé tu realidad Probablemente Tú tampoco la mía Capaz que no venimos De una familia Plena O feliz O modélica No Pero si venimos De una familia En que se ha luchado En que nuestros padres Se han sacrificado En que nuestros padres Según sus posibilidades Se han roto Todo por nosotros Quedémonos con eso Y seamos continuadores De esa herencia Maravillosa De vivir En complementariedad El hombre Y la mujer No hagamos Distinciones estériles Que no conducen a nada Al contrario Valoremos La unidad Entre el hombre Y la mujer Que posibilita La creación De una nueva vida Vida en todo sentido Que el Señor Nos conceda su gracia Y nos ayude Precisamente A ser Cuidadosos De este don De esta gracia Que el Señor Pone En nuestras manos Y al cual Nos llama A cada uno De nosotros Renovamos nuestra fe Diciendo juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de acumular Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Sigamos orando hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para alabance Y gloria De Jesús Para nuestro bien Y el de todos Recibe el Señor Esta oblación Instituida por ti Y por estos sagrados Misterios Que celebramos Danos la gracia De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y innecesario En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Podremos Contemplar Tu rostro Y alabar Para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la defusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Daniel Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Esté siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Se dan fraternalmente La paz de Jesús Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Dichosos Todos los invitados A la mesa Del Señor Señor Yo soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe De ti Amén Oremos Dios todopoderoso Sácianos Al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Gracias a Dios Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Sincro Gracias.